Música Ya, ¿qué hay que tener para allá? ¿A dónde? A aquel lado, a aquel, a aquel ¡Ah! 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 ¡Miéntelo! ¡Miéntelo! Lo levanto más La pura punta Lo empucho Lo saco Ahí está, ahí está, ahí está Porque está quedando arriba, ¿no? Sí Ok, sácalo, sácalo Váyanlo, váyanlo, venga Sácalo, levanta el brazo y levanta la punta ¿No? Levanta el brazo y levanta la punta Ahí está, levanta la punta ¿No? No, le voy a levantar más En frente, escúchalo Venga, venga, venga Venga la punta, venga la punta Venga la punta, venga la punta Venga la punta, venga la Venga la punta, venga la Venga la punta, venga la punta Venga la punta, venga la punta Lo levanto ¿Para dónde? Venga la punta, venga la punta 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 ¡Viva! ¡Viva allá! 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 ¡Viva allá!